En CINCA desarrollamos productos incorporando la mayor cantidad de residuos posibles, buscando desarrollar productos con una menor carga ambiental, pero lo que hacen realmente únicas a nuestras apatidas es la gente que las hace. Trabajamos con cinco organizaciones sociales con diferentes problemáticas, donde trabajan madres solteras o personas que viven en zonas rurales, que por vivir lejos de las zonas de trabajo se les dificulta conseguir un trabajo formal. Y desde hace más de un año también trabajamos con el interno del Plan San Felipe, que lo que buscamos con este desarrollo es darles herramientas para que cuando salgan puedan tomar mejores decisiones. Imaginamos un futuro donde todas las empresas puedan construir con la misma lógica que hacemos nosotros, poniendo por delante al planeta y a las personas. Y también imaginamos un futuro con igualdad de oportunidades, porque nosotros creemos que todos somos consecuencias de las oportunidades que hemos tenido en la vida y lo que hemos hecho con esto. Con nuestra empresa hemos logrado que miles de kilogramos que iban a parar en la basura o iban a dañar el planeta, fueran reciclados y utilizados. Y al mismo tiempo ayudamos a personas que están excluidas, que nadie tiene en cuenta, pero que nosotros creemos que tienen un increíble potencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!